Gracias Señor, gloria a tu nombre Jesús, gracias Jesús. Lo que siento por ti es mucho más que un te quiero Lo que siento por ti es mucho más que un te extraño Es mi corazón que está enamorado Y entre la distancia y esta soledad existe un desespero Es que anhelo verte y tu rostro besar Y estar junto a ti, mi buen Jesús, por la eternidad Es que me he enamorado Es suficiente un te quiero y un te extraño Es que me he enamorado Enamorado Es suficiente un te quiero y un te extraño Y hoy dudaste mi vida con tu gran amor Y hoy tan solo quiero estar a tu lado Es que me he enamorado Vivir cerca de ti y abrazarte mi Señor Es que me he enamorado 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 A tu lado es que me he enamorado Y a tu lado es lo que quiero y un te extraño No es suficiente aún te quiero, ni un te extraño, anhelo verte estar contigo, tu rostro pesado, es que me he enamorado. No es suficiente aún te quiero, ni un te extraño, anhelo verte estar contigo, tu rostro pesado, enamorado de ti. Jesús. Aleluya, aleluya, es que me he enamorado, me he enamorado, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios por este amor, vuelve al primer amor tú también, gracias Jesús, aleluya, te amamos Jesús.